¡Suscríbete! Sé que mucha gente me lo ha estado preguntando en los comentarios por mi Facebook y mi Twitter Que porque ya no estoy subiendo un turn Y es que tuve un problema con el juego que me crashaba cada dos minutos Entonces tuve que escribir un ticket como si fuera un bug y buscar por redes, buscar por foros Y me tomó más o menos dos semanas encontrar la solución al problema Simplemente fue desinstalar el juego unas 16 a 20 veces E intentar buscar la manera de resolverlo No hice nada, simplemente lo desinstalé, lo volví a instalar Y parece que con las últimas versiones pues se arregló Así que hoy que me acabo de dar cuenta que se había arreglado y que puedo jugar un poquito Pues voy a hacer la review de las últimas dos actualizaciones que tuvimos Y quizás mañana o pasado podré jugar con ustedes como les prometí hace tiempito Así que vamos a empezar por la versión 3.11.1 Tendrán la información en la descripción Y ojito que he estado pendiente y que el creador se ha puesto las pilas ya por fin Y ha empezado a poner muchísima documentación Es decir, en las últimas actualizaciones ha estado trabajando Principalmente en lo que son documentaciones para los mods Es decir, como lo puedo poner para que lo entiendan fácilmente Está poniendo como los datos básicos de los objetos para que tú los puedas coger Cambiarlos de a tu manera y poder hacer mods Imagino que es para facilitar el trabajo a los modders para que puedan hacer mejores armas Y sobre todo mejores objetos Así que en la versión 3.11.1 Básicamente es esos A incluyendo esta nueva arma Que es la Matamores Matamores, ¿verdad? Matamores, sí, Matamores La voy a disparar ya mismo Con ID, esta arma tiene ID 1000 Y su cargador tiene ID 1003 Se añadió también la documentación para las localizaciones Que sería el mapa Y se añadió la documentación para los objetos básicos Y los demás objetos Se arregló lo que viene siendo las barricadas desapareciendo en el multiplayer Se arreglaron problemas de bugs en servidores Principalmente con sillas, mesas A veces aparecían debajo de la tierra Y cosas muy raras que causaban lag en los servidores Eso es prácticamente casi todo lo que hizo en la actualización Lo más importante, claro está Y hay que destacar también que El juego ya se actualizó a Unity 5 El motor gráfico que se está utilizando Bueno, el motor y... Bueno, sí, sí, el motor gráfico que se utiliza Es el Unity 5 Un motor bastante potentito Pero bueno Se actualizó por lo que hay mejores gráficos Mejores nubes Y todo eso Así que de verdad Y también se actualizó también Para que pudiera tener el DirectX 11 Mejores opciones gráficas Así que el juego pinta que está mejorando bastante Así que vamos a saltar a la próxima versión La próxima versión es la 3.11.2 Que es la más reciente Que salió a las 7 de la noche del día 1 de julio Y hoy estamos a 3 Tenemos que se añadió la mirilla de RedCobra Vamos a intentar sacarla No recuerdo bien Si... ¿Por qué no me está saliendo el comando? Y fijámoslo con 96 Mil Cuatro Creo que lo estoy haciendo mal Uno Creo que lo estoy haciendo mal por eso, ¿no? No, no, mira Ahí se ve bien Ahí le hice bien Esta es la manera de exponer objetos Para los que no lo saben Pones ¿Cómo se dice eso? Aroba Le pones el comando GIF Nombre De tu jugador Raya El ID del objeto Y raya otra vez Que sería esta es la raya No sé cómo le dicen Yo le digo raya Y el ID del objeto Vamos a usarlo con el cargador Que es 1003 Y le hago la cantidad de ese objeto Quiero un cargador Así que puedo recargarlo Y tengo 10 de 10 Aquí está Así, perfecto Se añadió la documentación para los vehículos Y se añadió la opción de quitar la neblina por altura Si venimos aquí A gráficos Ven que tenemos un par de opciones más No veo la diferencia realmente Pero bueno Dice que le añadieron más cositas ¿Qué más tenemos por aquí? Se arreglaron también Las carreteras ¿Cómo se ven las carreteras cuando vas a mucha velocidad? No sé si a alguno de ustedes le pasaba Sé que están locos porque disparan Pero ya mismito Sé que a alguno de ustedes le pasaba Que cuando disparaban Cuando disparaban Que cuando iban por la carretera A máxima velocidad con sus vehículos Pues de alguna manera Se buggeaban la carretera No se buggeaban Sino que iban más lentos Y como que la carretera se tardaba en cargar Y no miraba bien por donde iban Mejor dicho Pues se arregló eso Se mejoró El sonido de la Honey Bagger Para que fuera único La Honey Bagger es esta típica arma Que parece una Scar Bastante potente Y mi arma favorita del juego ahora mismo Y se mejoró La Maniobrabilidad La Maniobrabilidad No puedo decirlo Eso Eso Lo de El Handling del vehículo ¿Cómo se llama? La manera de moverte Maniobrabilidad Eso Lo dije Bien 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 Se aumentó la velocidad de los zombies Se aumentó la cantidad de zombies Se aumentó el radio de detección Se bajaron los rates de las armas y las municiones Es decir Ahora aparecen un poquito menos Y se arregló el rango de la Honey Bagger De la Honey Bagger De la Honey Bagger Para que fuera un poquito menor Así que llegas a un poquito menos Distancia Y se arregló también El área de donde te afecta Los vehículos Cuando enciendes un vehículo El área a tu alrededor Hace un sonido O sea Los zombies que están a tu alrededor Cuando enciendes un vehículo Se dan cuenta Y te van a atacar Pues se aumentó O se arregló mejor dicho Se arregló la descripción De esta arma Y se dice Es un sniper Ruso Con munición Matamores En la recámara Es más o menos lo que dice Se arreglaron también Las físicas Se arreglaron también Las físicas No Las sombras Para las cuerdas Y para terminar Esa actualización Nos dice Que Que no va a haber Más actualizaciones Del 3 al 5 Porque está En tiempo de vacaciones Y todo eso Así que Bueno No va a estar trabajando Muy bien Pero bueno amigos Quiero que me pongan En los comentarios Si tienen algún Bugs Conocido Porque he estado Reportando bugs Que tienen mis suscriptores Si tienes algún Bugs Con el Con el Con el juego Pónmelo en los comentarios Y dime Yo me loco Por favor Ya escribí Pero Escribilo también Y yo Me sentaré Y empezaré A escribir Todos los bugs Que les pasen A ver si puedo Encontrar soluciones Y ponérselas En el video De alguna manera ¿Por qué escogí Estas dos versiones? Porque son las más recientes Sé que me he perdido Unas cuantas versiones Sé que está La Bueno Hay muchísimas versiones Que me he saltado Pero la realidad La mayoría Es simplemente eso Arreglos gráficos Actualización Al DirectX 11 Actualización Al Unity 5 Poco más Realmente Lo que quería decir Es que si alguno Quiere que haga Algunas reviews De las versiones Que me he saltado Póngalo en los comentarios Que quiero hacer Algunas de esas No todas Porque son Creo que son Más de 10 versiones Algunas son pequeñas Otras son más grandes Pero si no Estaría una hora Haciendo reviews Y no queremos eso Así que si alguna De las versiones Vayan a Les voy a dejar un link En la descripción Ahí van a tener Un enlace A todas las actualizaciones Por número Y todo Van a tener Una lista Y ahí ustedes pueden ver Si alguna les interesa Porque tiene Pues armas O quieren entender Que Por qué Que fue lo que arreglaron En tal En tal actualización Pónganme en los comentarios Yo moroco Haz reviews De la versión 3.10.9 O 3.11.0.3 Lo que sea Y buscaré la manera De hacer una pequeña review Para ustedes Con lo que respecta A Unturn En el canal Afortunadamente He conseguido Una página Para tener El primer servidor Que espero No sea el único De Unturn Latino He estado en contacto Con los administradores Del servidor Estaban tratando De conseguirme Una oferta mejorada Para poder añadir Más personas Llegar a tener 32 espacios En el servidor Aún no he recibido La respuesta De ellos Pero tan pronto Reciba la respuesta Voy a pagar el servidor Aún no le he pagado Por eso mismo Estoy esperando Que me digan Si pueden Hacerme la oferta Para los 30 y Pico jugadores Porque si no Voy a estar pagando Como unos 40 dólares Mensuales Y no Como que no Todavía no Los servidores Están un poquito caros Pero bueno El servidor llegará Tranquilos Que mi meta Es que para la mitad De julio Mitad de julio Si ellos no me contestan Esta semana Ya la semana que viene Buscaré uno más Pequeño Y empezaré con servidores De 10 12 personas 8 personas Y lo iré ampliando A medida que la gente Vaya jugando A medida que la gente Vaya entrando Y todo eso Esto es lo que haré Con lo de los servidores Estoy poniéndolos al día Más o menos Con lo que va a pasar Con OnTrend En el canal ¿Volverán las versiones? Los juegos en multijugador Si Pero quiero que los juegos En multijugador Ahora mismo Sean con suscriptores Así que Si no me equivoco Puede que En el día de mañana En la noche Les escriban En un turn Latino Ahora que arreglé Lo en turn Y en mi facebook Yo me logro 26 Para que vengamos A jugar Jugaremos unas partidas Grabaré unas No grabaré otras Buscaremos servidores Yo les diré Pues Todos Por cierto Importante Importante Que no me se explica el bien Lo que yo lo hago Para que todos puedan jugar conmigo Es que yo les agrego a Steam Y una vez yo entro a un servidor Les aviso Para que puedan Oye Le dan a unirse a la partida Y pueden unirse Y entrar A mi partida Y así poder jugar conmigo Si alguno no sabe Cómo hacer eso Pónganmelo en los comentarios También para hacer un pequeño Vídeo de 1 o 2 minutitos Y subirlo al canal De cómo seguirme De cómo unirse a un servidor Cuando una persona Que un amigo tuyo Quiere Está jugando Cómo unirte a él Me imagino que la mayoría De las personas Deben saber cómo hacerlo Pero por si alguno tiene dudas También se los mostraré ¿Volverán series De un turn En Solitario? Sí Estoy esperando A ver si sale alguna actualización Más tocha Más fuerte Más grande Con algunos objetos extra Quizás algunos nuevos vehículos Y cosas así Pero así Vendrán versiones nuevas Y todo eso Así que Vamos a empezar a ¿Pero qué es esto? ¿Pero si esto dispara? ¿Pero si esto dispara balita? O es que está silenciado Está silenciado, ¿no? Ah, es que tengo el volumen abajo Madre mía Disculpen, amigos Yo decía ¿Pero qué? ¿Es que no dispara? Dispara bastante bien Es bastante rápida Así que en los servidores Puede trabajar Con una mejor mira Vamos a ver Qué tal le va Con la Con el scope por 7 Es bastante bueno Este scope Es mi favorito Por cierto Buah Buah Este sería Yo creo que Mi sniper favorito Ahora mismo Yo creo Tiene para allá La velocidad con la que dispara Y todo eso Es bastante potente Así que yo creo que Puede ser un arma De mucho impacto En el juego Así que nada, amigos Creo que vamos a dejar Este video por aquí Explicando un poco Lo que es el on turn Lo que es, no Lo que ha pasado Con el on turn En el canal y todo eso Así que espero Empezar a traer on turn A Al canal Con más Con más Fluidez Quizás Unas 3 o 4 veces Por semana O un poquito menos Dependiendo de Cuántos videos Quieran Y cuántos likes Vea Así que recuerden Denle like al video Si les gustó Si quieren otra cosa De on turn Pónganmelo en los comentarios Lo que quieran Con el on turn Pónganmelo en los comentarios Y de seguro De seguro Lo haré Así que nada Amigos Hasta el próximo video Ya recuerden Like, comentar Suscribirse Si no lo están Y ya saben Hasta el próximo video Adiós